Cuando salí de Hermosillo Lágrimas vine llorando Y con la flor del trompillo Me venía consolando Yo soy como el coyotito Que los revuelco y los dejo Y me voy al trotecito Mirando por de bajejo Ya se cayó el pino verde Donde habitan los pichones Ya cayó el que andaba ausente Ahora verán los cabrones Ya se cayó el jacalito Donde colgaba mi espada Pa' qué es tanto laberinto Si al cabo todo se acaba Ya se cayó el nopalito Donde íbamos a las dunas Ya nomás andas helando Con tus celos enayunas Ahí les encargo mis amigos Que si ven a mi querida No le digan que estoy preso Porque es el bien de mi vida Au, 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 au ¡Hoo-hoo!